El de las tres y media de la tarde entre Danubio y Defensor en Jardines del Hipódromo. El lateral que ya lo hizo Cándido. Cándido para Zavala, Zavala dejando para la borda, pero antes viene a buscarla a Felipe Carballo. Felipe ahora sobre la derecha, mueve la pelota Lozano. Lozano dejando para Carballo. Carballo va a dejar corto para Lozano, no. Prefiere tocar sobre la mitad de la cancha y sobre el eje para Rodríguez. Buen pase ahora, buena pelota por izquierda para Zavala. Arranca Didi, minuto 69, Zavala levanta la cabeza, deja corto para Cándido. Le van a dejar pegarle, pegó. Gol. Rodríguez. Gol. Gol de Nacional Jonathan Rodríguez. Un golazo, pero qué solo lo dejaron. Parece que el que tuviera uno de menos era Alvio. Le dieron el metro, cargó la derecha y la pelota. Se terminó perdiendo, se terminó hundiendo sobre el palo izquierdo del arquero Alberto Heraldi cuando no asomaba por ningún lado y cuando Nacional trataba de disimular ese hombre de menos. Llegó el primero del partido, llegó el primero tricolor. Jonathan Rodríguez. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y el remate de un hombre que apareció muy solo, lejos del área, lejos del arco de Heraldi, tuvo mucha potencia y precisión. Se metió bien junto al palo, izquierdo abajo de Heraldi, que no atinó ni siquiera a tirarse, simplemente vio cómo la pelota daba en la cara interna de la red, de la parte lateral, y se metía uno a cero Nacional en 70. Viene Zabala para liquidarlo, le pegó Zabala. ¡Gol! 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 Tricolor. Un contragolpe letal, mortífero. Nacional parece que fuera el que tiene uno de más. Terminó definiendo luego de una jugada, una buena jugada por izquierda, Zabala. Ante la salida de Alberto Heraldi. Señoras, señores, se termina la historia, se termina el partido. Nacional pega dos veces, Nacional dos, Zabala. Albión cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremenda contra de Nacional, en tres toques, y con una muy buena diagonal de Zabala, picando el espacio libre, para darle la opción a su compañero de pase, dando la sensación de que cierra un partido ante un rival que, con once, ha tenido muy poca fuerza para revertir la historia. Con todo lo gritó, respeto, apretó los puños, casi que se trepa contra el alambrado. Rojet que garroneó y se quedó con la pelota para que demore en reanudar el juego. Albión le pide aliento a los hinchas. Los hinchas se rompen la garganta en el parque central. La bronca de Nacho Rizzo, tiki, 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 con diez, gana Nacional.